Pensad en tomates, cuando decíais esto. Es muy fácil. Tomate. Hello, my whisky friends, y bienvenidos a una sesión de Aprende Escocés con Emma. Hoy voy a enseñaros cómo se pronuncian algunas marcas de whisky escocés. Bueno, os voy a enseñar un poco lo que pueda. Como imaginaréis, yo no soy escocesa, así que seguramente encontréis algún detalle que falle mi pronunciación, pero sí que voy a intentar daros las pistas o los truquitos que me han ido ayudando durante este camino de largo aprendizaje sobre whisky escocés, para que vosotros también podáis sentiros cómodos al decir algunas marcas y no os pase como me pasaba en el principio, que en vez de Ayla decía whisky es de Islay. Por suerte, ya no. Mis disculpas a toda la gente de Ayla por mancillar su nombre. En fin, llevéis el tiempo que llevéis viviendo whisky escocés, seguramente os habéis encontrado con este problema, que es pronunciar marcas que vienen del gaélico, que no es ni inglés y que son distintas. De hecho, si viajáis a Escocia, a veces incluso por muy buen nivel de inglés que tengáis, os vais a encontrar con problemas, ya que como hablan gaélico escocés, pues a veces cuesta un poco de entenderlos. Una cosa que sucede muy a menudo aquí es que nos inventamos los nombres de algunos whiskies. Por ejemplo, un nombre que queda muy marcado, por el que todos hemos pasado, que es Dewar's White Label, que aquí todo el mundo dice Dewar's White Label. Siempre me ha parecido curioso porque no decimos Dewar's White Label ni decimos Dewar's White Label, sino que me decimos la mezcla perfecta, White Label. ¿Por qué? No lo sé. Tomad nota, es Dewar's White Label, pero ese es quizás el nombre más inglés de la lista de la que vamos a hablar. Así que os voy a ir comentando algunos detallitos, algunos truquitos para aprender sobre los nombres y también voy a ir repasando algunos errores comunes que repetimos muchísimo. Como os avancé el otro día, tenemos tendencia a hacer planas muchas palabras que en realidad son agudas, como es el caso de la marca Arbeck, que solemos decir Arbeck, pero esta no es la única. Os vais a encontrar con muchas, con Damor, por ejemplo, o Bomor. Nosotros acostumbramos a decir Bomor o Baumor, hay gente que lo dice, y es Bomor, con el acento en la última. Como no está acentuado, se nos hace extraño, pero realmente muchas marcas que tienen nombres de dos sílabas acostumbran a acentuarse justo al final. Tenéis Ardmore, Oldmore, Anok. Si os fijáis, siempre va a hacer toda la segunda sílaba. Tenemos una excepción, por ejemplo, el caso de Blatnok, que es un whisky de las lowlands. Muchos diréis Blatnok porque estamos acostumbrados, pero realmente se pronuncia Blatnok. Encontraréis también algunas marcas que son palabras de varias sílabas. Sin embargo, al pronunciarse acaban convirtiéndose en palabras de dos sílabas. Por ejemplo, tenéis Kleinlich, que sigue, como veis, él mismo se acentúa al final. Aunque si lo leemos, Kleinlich, en ningún momento pensamos que puede ser una palabra que se pronuncie de una manera tan corta. Kleinlich. También otro ejemplo de eso es Lafroig. Lafroig, además, tiene su propia historia porque muchos en España, tal vez por la tendencia o por la influencia francesa, al ver O, A y juntas pensamos en UAH. Entonces se pronuncia mucho Lafroa. Y no es Lafroa, es Lafroig. Lafroig. Poco a poco salís haciendo así. También cuando vayáis a Escocia podéis pedir un whisky como un experto. Otro whisky que decimos muy a menudo y en el que fallamos de nuevo por la acentuación de la palabra es TOMATIN. Decimos TOMATIN y no es TOMATIN, es TOMATIN. En otro juego de sílabas nos encontramos con todos los whiskies que se llaman Glenalgo. Para los que no lo sepáis, Glen significa valle en gaélico y la mayoría de estos whiskies lo que tienen el nombre es Valle del Río que les acompaña. Como un ejemplo sería, por ejemplo, Glenrothesis. O si vas a Glenphiric, en este caso no es Valle del Río, es Valle del Ciervo, porque Phiric en gaélico es Ciervo. Pues como veis, seguimos pronunciando más algunos detalles. En Glenrothesis, por ejemplo, yo me acuerdo al principio, la primera vez que vi la marca dije Glenrodes. ¿Por qué? Porque te enseñan en inglés, C-H-E-D, Glenrodes. Pero no, es Glenrothesis. Además, sigue con la línea que muchos Glen, os vais a encontrar, que son palabras planas. Quiere decir que nosotros normalmente diríamos Glendronach o también podríamos decir, no es un caso de un Glen, pero es lo mismo, Benromach. Y no es así, es Benromach, Glendronach. Y si nos vamos a otras marcas, por ejemplo, Glenalachie, que leeréis mucho, es Glenalachie. Parecida también es Kraghelachie, que es una marca que todos lloramos mucho al intentar pronunciar la primera vez. Kraghelachie es Kraghelachie. Otro de nuestros favoritos, Glenfarklass, no es Glenfarklass. Quitémonos el Glenfarklass de la cabeza, es Glenfarklass. Más whiskeys que utilizan el Glen, Glenmorangie, Glenmourie, Glenmoraie, que diríamos todos, ¿no? Pues eso es Glenmourie. Y otro, súper curioso, es el que, leyendo de tóquete, diríais Glengariok o Glengariok. Este es uno de los más difíciles, es Glengiri. Luego ya jugamos con otro tipo de detalles, por ejemplo, Hura. No es la isla de Hura, no es la isla de Hura. Ese sonido que tenemos aquí es muy español, es muy del castellano. Realmente es Hura. O, por ejemplo, se ve esa Averlure, que decimos Averlure. Aquí no le damos el toque francés. Es Averlure. Igual que es Hedradure, no es Hedradure, es Hedradure. Ese O-U-R va a ser A-A-U-R. Uno de los detalles con el que os vais a encontrar muchísimo es que hay muchas marcas de whisky escocés que tienen la CH al principio, al final, en la mitad. Normalmente solemos relacionar ese concepto con un sonido K. K. Y nos encontramos, pues eso, que hay gente que a Glenfiddich le llama Glenfiddich. O Brukladich. O a lo mejor Kilkoman. Y no es así. El sonido CH en escocés gaélico pasa a ser una J. Una J suave. ¿Vale? Sobre todo si es al final. Al final casi ni se nota. Con lo cual ese Bruchladich pasa a ser un Bruchladich. Si fijáis, al final casi ni se nota. Es Bruchladich. Luego, por ejemplo, Kilchoman. No es Kilchoman, es Kilchoman. Otra de las marcas tal vez más curiosas de pronunciar, o al menos cuando vemos tantas palabras juntas, es Bunahabel. Pero es muy sencillo. Precisamente, aunque veamos tantas letras, es de las más sencillas. Bunahabel. Luego ya hay otros whiskies que a lo mejor los tenemos tan interiorizados que no sabemos cómo pronunciarlos, ¿no? Es en el caso de Kaolila. Como Kaolila le pasa como le pasa a Ayla, ¿no? Decimos Kaolila porque es lo que vemos en la etiqueta. Y es Kolila. Podemos parecer un poco tontos. Sí, lo sé. Pero se pronuncia así. Kolila. Igual que con Ayla tenemos Strazaila, ¿no? Ese whisky que es la base de Chivas, de Chivas Brickle. Es Strazaila. No Stratisla, ni Estracisla. Es Strazaila. Y para mí uno de los que es menos claro o más sorprendente al fin y al cabo, la primera vez que lo escuchas, te decidas como, ¿de qué whisky me están hablando? Es ese que conocemos como Ledaich. Es Letchik. Letchik. Y con esto se acaba esta sesión de Aprende Escocés con Emma. No sé si os he ayudado en algo, si os ha servido algún truquito de los que he dicho. Si es así, por favor, dejadme en los comentarios. Si no os he dicho algún nombre de un whisky que queréis conocer con especial atención, decídmelo también y lo preparamos para el siguiente vídeo. Y como siempre ha sido un placer veros desde aquí. Os espero en el próximo vídeo. Nos vemos pronto. ¡Slancha! ¡Soncha! ¡Sorsión! ¡Suscríbete yienda!